Estamos en el sexto salón internacional del automóvil, en el stand que General Motors montó aquí y con la presidenta de la marca estadounidense, Isela Constantini, quien es la presidenta para Argentina, Uruguay y Paraguay. Isela, ¿qué novedades trajo General Motors a este salón? Bueno, en realidad este salón es un marco histórico para la marca acá en Argentina, ya que tenemos el mejor portafolio de nuestra historia y diría que es una buena muestra del mejor portafolio de Chevrolet en estos casi 102 años del mundo. Así que tenemos 20 autos, 20 autos que representan nuestro portafolio como un todo. Como novedades estamos con el Camaro y el Corvette, el Corvette Stingray, que se presentó en el salón de Detroit este año, el Camaro, el SS que se trae ahora a vender acá en Argentina este año todavía. Estamos lanzando también la Tracker, una SUV realmente fantástica. Así que hay muchas novedades. También hay algo que me llamó la atención. ¿Trajeron bicicletas? Sí, en realidad es en parte con este nuevo camino que Chevrolet empieza, el nuevo posicionamiento global de la marca que es Find New Roads. Es el camino de la sustentabilidad, es el camino de la movilidad futura. Y nosotros sabemos que en Argentina hay una preocupación muy grande por el tema de sustentabilidad, hay una preocupación muy grande de movilidad futura y las bicicletas han sido un camino bastante importante acá en Argentina y Chevrolet viene a acompañar ese camino, esa oportunidad de mercado. ¿Y vehículos eléctricos? Estamos con el Spark, en realidad hemos armado en nuestro stand el rincón de la sustentabilidad donde tenemos un Spark eléctrico, mostrando gran parte de lo que es la tecnología que General Motors viene desarrollando a nivel global hace varios años. Primero con el Chevrolet Volt, ahora ya tenemos una gama bastante amplia de autos eléctricos. Así que estamos con el Spark eléctrico, las bicicletas y también explicando en un panel que tenemos la planta de Rosario, que es una planta 100%, es prácticamente libre de residuos. El año pasado, en el salón pasado, ustedes mostraron el Volt. ¿Vos creés que la propuesta de vehículos eléctricos puede tener importancia, puede ser comprada en la Argentina, en un país que es muy... que no sé si está tan de acuerdo con un tipo de vehículo eléctrico, que está más acostumbrado a un vehículo de la combustión, a nafta, básicamente? Yo creo que ahí hay dos temas con los eléctricos, ¿no? El primero es la cultura de la sociedad, ahí el consumidor, en cómo ellos ven un auto eléctrico. Y el segundo tema es realmente el costo de un auto eléctrico. Estamos hablando de un vehículo que se le aumenta muchísimo el costo, la batería es bastante compleja. Y el argentino todavía no entiende el valor del eléctrico, en lo que dice que no estaría dispuesto a pagar más para poder tener un auto eléctrico. Así que cuando uno junta el no querer pagar más por un auto eléctrico y todavía una madurez sobre entender la responsabilidad que cada persona tiene con relación a la polución que puede causar, todavía Argentina no lo vemos como un mercado que pueda realmente ser consumidor de autos eléctricos. Con lo cual, el Spark que trajeron es como para mostrarlo y no está preanunciando que va a ser lanzado en un futuro cercano o mediano. No, generalmente nosotros aprovechamos para primero pasar un mensaje de lo que nosotros vemos como marca, lo que estamos tratando de hacer a nivel global. Y también es una forma de entender y capturar un poco cuáles son las percepciones y reacciones del mercado. El auto está, está disponible, lo podríamos traer, pero es una cuestión de realmente entender si hay una demanda para ese tipo de vehículo acá en Argentina. También va a pasar si el gobierno otorga desgrabaciones impositivas para este tipo de vehículos. Y bueno, ahí entra, yo no entraría en el tema del gobierno con lo que puede llegar a promover la entrada de los eléctricos. Yo creo que ahí tiene que ver con el concepto de lo que significa tener un auto sustentable y va a ser un auto más caro, porque realmente la arquitectura de un auto eléctrico es más cara que la arquitectura de un auto con combustión natural. Así que lo que vemos mucho más cuando hablamos del gobierno es la preocupación de la infraestructura que tendría que existir en el país para poder abastecer un mercado grande de autos eléctricos. Estamos hablando de si es uno, dos, tres, pero cuando empezamos a hablar de 5.000, 10.000, 100.000 autos eléctricos, hay que tener una infraestructura más importante. Hablando de la Trekker, ¿cuáles son los planes, digamos? ¿Cuándo va a ser lanzada? ¿Este es el lanzamiento oficial o van a esperar algunos meses? No, este es el lanzamiento oficial, la empezamos a vender ahora en el último trimestre, estamos entre septiembre, ya empezamos a facturar algunas unidades a la red. Va a competir en un segmento donde hay un líder muy interesante con otros jugadores, digamos. ¿Cómo ve las posibilidades? ¿Cómo crees que es el factor diferencial para meterse en ese segmento del vehículo de ustedes? En realidad ese auto no lo hicimos pensando en los competidores que hay, en realidad ese auto fue diseñado pensando en una SUV de verdad, es una arquitectura que fue diseñada para tener ruedas mayores, para tener una suspensión más alta y realmente ser un 4x4. Así que tiene mucha tecnología para todo terreno. Estamos muy optimistas con la relación de la Trekker, creo que es un segmento dentro de las SUVs que General Motors no tenía, nosotros saltábamos en Chevrolet directamente a la Captiva y de la Captiva a la Trailblazer. La Trailblazer es un producto un poco mayor, es un body on frame, así que es un manejo muy diferente de lo que es la Captiva. Y la Trekker es más jovial que la Captiva, es más pequeño. Más familiar parecía ser, no más familiar para el día a día. Es una SUV más chica que puede ser más jovial, puede ser para los que no tienen tantos hijos, la Captiva tiene tres asientos, o sea que tiene la posibilidad de tener familias más grandes dentro, como consumidoras del vehículo. ¿El Classic se va a seguir produciendo? Sí, sí, el Classic es un gran caballito de batalla, como nosotros le decíamos. Ese auto es impresionante, la fidelidad que tiene de muchos clientes. Es un auto que se vende muy bien todavía en Brasil y en Argentina. Así que seguimos trabajando en lo que va a ser la nueva generación de Classic, pero por ahora sí ese auto sigue vendiéndose. Muy bien, Isela, te agradezco mucho habernos recibido en el stand de Chevrolet en el Salón Internacional del Automóvil.